Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi pared Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Si tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor pueda olvidarme Ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Para que estés tranquila, solo vine a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste